No, 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 yo cobré, me acerqué, dejé mis documentos, entregué el cheque a la caja y me pagó lo que habíamos acordado y él dispuso el resto. Entonces, según la confesión de Javier Lozano, solo recibió 3.500 soles de los 24.500. Pero esta adjudicación nos llevó a descubrir otros hechos dudosos. En la página de SEACE, donde se registran los pasos de esta adjudicación, se observa que la buena procedió en solo 14 minutos. Buscamos al responsable de este proceso, que según la ficha es Carlos Urdanivia, y descubrimos que este señor no trabaja en Sinfotur desde septiembre del 2006. Queríamos justo ver si es que usted había trabajado en diciembre del 2007, porque como aparecía acá diciembre... Sí, más bien este dato se lo pueden dar más seguro con su CODE, porque ahí es donde registran, ¿no? Y me parece raro que no lo hayan retirado, porque lo primero que tienen que hacer es retirarlo, porque yo tenía un código, ¿no? Por eso, ¿cómo es? Y han utilizado mi código, entonces eso está mal. Entonces, si Urdanivia no trabaja desde el 2006, alguien ha usado su clave para no dejar huella de una adjudicación sospechosa. Pero este es solo un caso presentado, hay más. Ante las fuertes acusaciones, buscamos al asesor David Rodríguez en Sinfotur. En el domicilio que figura en Reñec, en la modesta casa de su padre en el Viejo Surco, y posteriormente, en su reciente estrenado departamento de Barranco, un inmueble valorizado en 100 mil dólares. Pero este historiador, que figura como presidente de la ONG Procán, no fue ubicado entonces. El que sí dio la cara fue el director de Sinfotur, Luis Lumbreras, quien desde Cusco dio la entrevista. En esta, confirmó que David Rodríguez era su asesor y que goza de toda su confianza. Primero le preguntamos cómo explicaba que un chofer de su institución, inquilino de David Rodríguez, fuera proveedor de Sinfotur, para revisar los tomacorrientes por 11 mil soles. Este señor ha sido chofer nuestro, contratado en algún tiempo, y no entiendo qué vinculación tiene con los enchufes. O sea, la verdad es que yo lo que voy a hacer es pedir que me busquen todas... Eso he pedido, que me busquen toda esa información y que el auditor se meta de lleno a hacer una investigación sobre todo esto. Y también supongo que en todo caso el profesor David Rodríguez tendrá que asumir su responsabilidad si es que la tuviese, ¿no? Y sobre la grave confesión que hizo Javier Lozano, el otro proveedor amigo de David Rodríguez, a quien aseguró entregó una parte del dinero cobrado, Lumbreras respondió. Mire, sí, él era una persona de mi confianza. Me parece extrañísima la situación en la cual ahora se encuentra. Me parece realmente bastante sorprendente todo lo que usted me comenta. Cinco horas antes de emitirse este reportaje, nos llamó el historiador David Rodríguez para negar todas las imputaciones hechas, pero sí dejó en claro que todo lo que hacía era conocido por su director. ¿El señor Luis Lumbreras sabe de todo lo que ustedes hacen? Obviamente tiene que saber, señorita, si es el director nacional y todos los beneficios que se tiene de estas innovaciones tecnológicas, lo tiene, él lo sabe. Pero David Rodríguez no habría sido el único profesor que tiene adjudicaciones. También hay muchos otros. ¿Por qué el auditor no investigó estos hechos? Probablemente porque Robert Arcalei está estudiando una maestría pagada por Senfotur. Nosotros tenemos una partida separada para el personal nuestro, para capacitaciones. Entonces me pidió que por favor se le pudiese considerar a él esta posibilidad de pagarle un porcentaje para terminar sus estudios de especialización. La Contraloría, el Ministerio de Comercio y Turismo y la Fiscalía tienen la palabra. La Contraloría, el Ministerio de Comercio y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo. Verdaderamente escandalosas las denuncias que nos presenta esta noche Carola Miranda. Esperamos sinceramente una explicación por parte de las autoridades involucradas y sobre todo quisiéramos saber qué cosa tiene el sector que decir, en particular la Ministra de Comercio y Turismo, porque los funcionarios de esta institución que depende de su sector no están actuando de manera nada transparente. Y eso ha quedado clarísimo con una confesión de parte. Hay un viejo adagio que dice que a confesión de parte relevo de prueba. En otras palabras, ya no hay mucho más que hacer. ¿Qué cosa van a decirnos de este escándalo de robo, de robo de dinero de todos los peruanos? Esperemos la respuesta. Por ahora hacemos una pausa en Cuarto Poder. ¡Gracias!